Vamos a... ¡Yo odio! I believe I can fly I believe I can fly ¡Mierda! ¡Oh! ¡Eres tonto! ¡Que coño! ¡Que coño! ¡Es que eres el tonto del pueblo! ¡No avanza! ¡No, no, no! ¡Pero no te muevas, gilipollas! ...de grabar. Osea, me lo estoy pasando de bien. ¡Que no pare la fiesta! ¡Que no pare la fiesta! ¡Que te pare! Vale, creo que acabo de encontrar el momento para... ...parar el vídeo. ... ¡Eh, Miguel, espérate! ¡Espérate, que te he visto! ¡Para, para, para! ¡Que te estoy viendo! ¡Stop the car, please! ¡Stop the car! ¡Te veo desde el menú! ¡Oh! ¡Nos reencontramos, compañero! ¡Choque, choque, choque! ¡Aaah! ¡Ay! ¡Estos dos gilipollas aquí! ¡Hola, gilipollas! ¡Hola, gilipollas! ¡Hola, gilipollas! ¡Me cago en todo, tío! ¡Miquel, te estoy viendo y he parado, tío! ¡Me cago en todo! ¡Ja! ¡Oye, ¿dónde estás, este, Miquel? Ya estoy casi en el... ¡Que estamos en Vandenburg! ¡Ay, Dios, tío! ¡Me estoy quedando! ¡Tráeme agua, por favor! ¡Hola, alemanes! ¡A ver! ¡Señorita! ¡Tráeme agua! Tengo aquí a mi azafata personal, que me va a traer ahora mismo agua. ¡Mira cómo curva esta! ¡Mira cómo la curva esta! No, no, os voy a contar una cosa. Es mi hermano, que cuando me estaba descojonando del salto que has pegado, ha venido corriendo gritando, que por qué gritaba. Y ha visto que estaba jugando al juego y se ha callado y se ha sentado a mi lado para verme. ¿Dónde estás? ¡Hermano del fornidero, eres el puto amo! Y ríete de mí, porque lo mereces. Que sí, que ¿dónde estás? Hostia, ¿dónde voy a estar? En cuenca. Bueno, pues me voy a la granja. I believe I can fly. I believe I can't touch the sky. No, pero es que todavía no he llegado al fútbol. No, que no hemos salido de la ciudad, que acabo de volver. Vamos a ver, que es que esto es un destrozo. ¡Corre, Beto! ¡Sergio, pero no entres! ¡No entres! ¡No entres! ¡No entres! A ver si han cambiado los trabajos. A mí me parece una discriminación, o sea, me siento... Mira, mira, mira cómo me está poniendo el agua. Mira, 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 mira. Atento, eh. Mira, mira, mira. Movimiento, eh, atención. Movimiento sexy. Movimiento sexy. Me cago en la leche, cállate, que el sonido del agua es único. Voy a beber. Yo me quedo sin agua. Una gotita. ¡Epetacular! Como agua en baile. Pero seguimos la marcha con nuestro camión, y por aquí no. A ver, yo soy en Erfurt, madre mía. ¿Me vais a dar una explicación? Pues que... 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 que somos muy locos, mía. ¡E-erfurt! A ver, eh, tú tira... a... A Mandeburgo. ¿Ves una carretera secundaria? Pues nosotros vamos a coger esa. Nos encontramos en esa carretera secundaria. No más seguro que tirarse la puneta. Ay, Dios mío, chaval. ¿Dónde está Erfurt? Erfurt, ven debajo de esto. Me da hasta miedo, eh. ¡Ah, vale! Norte, sur, este, o oveste. ¿Qué te había dicho yo para que vayamos a Erfurt? Nosotros estáis cerca de Mandeburgo. Es que en el mapa no tengo las disposiciones Norte-Sureste-Veste Ven por aquí, ven por aquí Ven por aquí, señor, ven por aquí Acabo de arreglar el camión, eh Que viene uno, que viene uno por detrás Este me cede el paso, ¿verdad? Seré yo, hostia No, no, tú vas por delante Ay, me he chocado con el arcen Como los de Levante, como los de Alicante Entonces tienes que ir tú primero ¿Primero con los de Alicante? No, es para adelante como los de Alicante Eso es verdad No, va a ser mentira Se lo están poniendo en duda Ay, siendo ciudadano, eh Ay, qué bien, ¿qué olor me está entrando? Tengo ganas de cenar ¿Qué haces tú? Yo te estoy persiguiendo ¡Seteciento catorce años, butilla! ¡Bilbao, setecientos catorce! Eh, Saspiún Ander, ¿quieres dejar de hablar por el móvil y conducir bien, coño? ¡Lauro Geita! ¡Has castado una! ¡Lauro Geita Mar! ¡Gora! ¿Qué no vas a decir? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Que viva! ¡Abalao! ¡Eso! ¡Hora España! Como haya un vasco, te voy a poner fino en el lío, eh No, 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 señores ¿Aquí? Me estoy sintiendo humillado, Ander De hablar en la uxquera ¡Cuidado! ¡No! Estás indignando ahora a todo el mundo que hablas en la uxquera ¿A la comunidad vasca? Yo, ah, vale Lo siento Parece un árabe, tío Tú por un lado, yo por el otro ¡Sí! Dios No, tío, es que al final no se apartan No se apartan No se apartan Si no somos nosotros, no se apartan Yo, ¿qué he dicho? Ahora me voy a dar cuenta lo que he dicho Es que lo que he dicho es Yo Tengo uxquera Tengo uxquera A ver Es que me importa un bledo Mira, tío No cago en tu puta Joder ¡Joder! ¡Tiene un porcento de daño! Tengo yo ¿Cuánto? Yo un 28 No pasa nada Que aquí Miquel Kiko nos remolca Miquel Kiko está llegando al rescate Tranquilos que ahora empieza la fiesta Miquel Kiko no es una gaviota No es un animal No es un avión Es... Camionero idiota Exacto Me siento indignado Me marcha la llamada muy bien Me aviseis cuando volváis a jugar, eh Si estáis dispuesto a jugar Espérate que me la rula, eh Es que hace aquí Se ha parado ¡Ahora! ¡Dónde que me voy! Toma iniciativa Le he recortado Soy... He recortado el no... Mierda, fallo de moto Al final del vídeo quiero una hoja de reclamaciones, por favor Vale, Sergio... Bueno, esto que no estoy... No, ya, 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 que yo he pegado el turbo Que ahora ya no me coge Miquel Ándel no me coge ¿Dónde estás Miquel? Estoy en la carretera de donde me habéis dicho Yendo hacia adelante, o sea ¿Has visto un cruce? ¿Has visto un cruce? Eh... No sé O sea, yo estoy tirando la carretera Me va a chocar contra vosotros A contra de los lados porque os lo merecí Tú vete en dirección Magdeburg Vamos a ver, pero... ¿Tienes un cruce pronto con otra carretera secundaria? Si, yo solo veo carretera para adelante Espera, eh Joder, macho Joder, a mí ese cruce me quedan millones de años Ah, bueno, pues entonces aún nos queda Puedo seguir haciendo el cafre A ver, tú, señor... Eh, forma de un héroe, por favor Hostia, hostia, que me voy, que me voy, que me voy, que me voy Ahí va, ahí va por detrás Ya le veo por el reflejo Espera, que está pillando el turbo Ya le voy a pillar el turbo Aquí, ya he cogido el botón Mercedes Aquí, de Formula 1 Le he pentido aquí Y está... Hostia, el señor que me he hecho la mano, puta Pets Yo ya aviso que el fin de que viene no juego ¿Por? Es que el martes tengo una global de martes de 14 temas Ah, que aún tenéis colegio No ¿Tú no tienes colegio? Yo lo he acabado ya En plan, el próximo miércoles ya Como me voy a PortAventura, el miércoles recojo las notas y ya está Cabrón, hijoputa Hasta cuando tenéis colegio Es que tengo examen el lunes Yo tengo examen de usquera Ahí va la hostia ¿Y cuándo lo acabáis? El miércoles ponen las notas Así que nos las harán el viernes Y luego la semana que viene tenemos En plan, si has pencao, recuperaciones ¿El qué? Yo tengo las recuperaciones ¿Qué ha suspendido? ¿Sí es pencao? El cao suspendido ¿Pero qué nombre más feo? Izquierda ¿No conocéis las palabras esas? Dios, que ya ha venido a por mí este Es que Ander le gusta tomar las curvas más abiertas No, es que Espérate que aquí hay uno No puede ser él No puede ser él Dios 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 Es un subjetivo 100% de daño Yo también, eh ¿Alguien me puede revolcar, por favor? Ya tenéis los dos el camión verde, tío Porque tenemos DLCs que tú no tienes Joder, loco Ha volado por los aires ¿Qué DLCs tienes, Ander? Las pinturas metálicas ¿Cuánto daño tenéis? 100 Vamos a volver a hacer otro igual, por Dios No, no, ponten una... Esto es lo más gracioso Ponte en una esquina si puede A ver, ¿dónde está Mikel? Que se ha quedado en las montañas Sí, yo estoy con él Madre mía, he volado Va, pues voy yo, daos la vuelta y nos chocamos La misma barraca de Carmen y a Mikel tampoco Pues no, Mobile, por favor Que voy yo ¿Quieres que grabé esto? Que estoy con la cámara cinemática Claro Tío, ¿qué pasa? Que todo el mundo tiene pinturas que yo no tengo Oye, ¿dónde está, Ander? Yo tengo el este de la nieve Que me han dicho de todo Me han dicho de todo Que si es una mierda, que por qué me lo pongo ahora Que es una chorrada, que no sé qué Anda, si se ven las montañas en el fondo Ay, qué bonito Yo tengo el de Halloween Está aquí en las montañas No, que va, que aparecen montañas Bueno, da igual Cosa mía Espera, espera, espera Voy Uy, eh, que viene otro coche por ahí Que no, que no, que juego el Bandicam ¿Veis en la carretera esa? Sí, yo sigo tirado en el suelo Espera, que veo Vamos, eh Perdón Eh, yo he sido el que he provocado la hostia Y tengo un 42 de año Ha sido brutal La pena es que me he chocado con la cámara delantera Y no he visto cuando he volado Pero es que ha sido brutal Yo lo he visto desde mi cámara O sea, la cantidad de repeticiones Que voy a tener que hacer para este vídeo, brutal Yo lo he visto Y has vuelto un poco más al cielo Vamos a ver Es que Ya, chocame Estoy delante Yo estoy delante Chocame Vamos allá Vamos allá Formula 1ero Contra Mr. Languila Espera, que me ha faltado velocidad Me ha faltado velocidad Ahora vuelvo con más Vamos allá Vamos allá Vamos allá Está dada la vuelta ¿Estás de frente? Eh, no, de frente no Pero bueno ¿Qué coño? Pero si no estás de frente No pasa nada Aquí ya te lo ¡NOOOOOOON! Me cago en la He quitado todo, tío He quitado hasta la interfaz He quitado hasta el GPS Vamos a ver Ponte al final de la calle de cara ¿Cómo quieres que me pongas Si no me puedo mover? Pues te dejas llevar No puedes por la cuesta o algo Tú tranquilo Es que llego yo Dios, Dios, Dios Dios Oye, que tengo 296.000 Pero que coño Me han quitado dinero de repente Féate, féate, féate Que coño ha pasado Ah, porque te habrán vendido Un camión igual ¿Entras tú, Art? No, eso nunca es bueno ¿Entras tú? Sí ¿Qué te he quitado esto? ¿No? Sí, pone... Yo no sé de dónde se me ha ido la pasta ¿Qué se ha metido tú? ¿Qué se ha metido tú? Siempre que entras... ¡Eh, que me he quedado solo! ¿Que dónde estáis? Quédate, quédate Que estoy yendo yo Haciendo 30 Que llevo el camión arreglado ¿Pero vienes desde el mismo sitio? Sí Pues repetimos cruce ¡Qué guay, guay! Tenía las... Espérate, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Estoy yendo Súper rápido ¿Pero muy cerca? ¿Está muy cerca? No, todavía no Creo que me queda un poquito Estoy yendo yo Estoy yendo yo Espérate, espérate Que hago yo match atrás Yo soy el segundo piloto Yo soy como Pedro de la Rosa No, no Ese es utillero Ese es el que le da guilla Pobre tío Está por estar el juego Vale, avisadme cuando hayáis hecho el giro Veo a un tal Felipe Pero no te veas Felipe ¡Felipe es esto! Mierda, tío Es que me habéis chocando con todo, macho Ole, ole, ole Qué pedazo salida, tío Esto parece el Fórmula 1, tío Que cuando deis la curva me aviséis, eh Con tiempo, por favor ¿Qué es que salió de Erfurt? Esto lo grabas tú Esto grabado si queréis lo subí vosotros Esto es parte de... ¡Eh, no, no, no! Paraos, que llego yo Pongo con la cámara cinemática Y lo subo a mi cámara Bueno, vale, pues yo paro aquí ¡Ah, con tu cámara viendo nuestro cruce! Nuestro choque Claro, con la cámara cinemática Te pones subido al monte Madre mía, estoy yo obsesionado con el monte ¡No, que no, que no! Y ahí tienes una mejor visión Corre, Ander, vamos Que yo estoy aquí, claro ¿Has visto que yo subí un vídeo de cinemática? De un montaje No sé, pero va, va, va Hazlo, hazlo, venga, perfecto Corre, vamos, Ander Eh, no, no, pero Eh, que viene uno Vale, eh, Miquel Si has llegado a la curva, quédate en ella O sea, no sigas Te quedas en la curva, ¿vale? Para tomar carrerilla ¿Lo comprendes? Sí, sí, sí Pero no te quedes mucho tiempo quieto Que te quiquean, eh Múvete un poquito, aunque sea Palante o pa' atrás Palante o pa' atrás Hombre, entiendo que si me dicen mover Se va pa'lante y pa' atrás Te pones mover hacia los lados Sexy Tú venga, Ander ¿Pasas o no pasas? ¿Dónde estás? Estoy a toda hostia, tío Si estoy tomando por culo Te os lo he dicho Estoy tomando por culo Si veo que me va a dar una hostia Que me va a mandar a tomar por saco Y va a tener que volver a traje No he llegado en el cruce todavía ni queriendo No veo ni con el F5 más largo Lo veo Pero es que yo no he llegado al cruce todavía Ah, bueno, bueno Entonces bien Bueno, bueno, pues yo me voy para el fondo Para tomar carrerilla Yo estoy donde está la E3 Es que hay que hacerlo espectacular Hay que coger velocidad ¡Buah! ¡Buah de piscinas! ¿Qué voy a hacer, señores? ¡Buah de piscinas! ¿Qué voy a hacer? Si no sería porque ese ¡Buah! ¡Qué piscinas! ¡He pasado entre dos! A ver, uno está adelantando al otro ¿No lo estás grabando? ¿Has hecho la del Harry Potter? Eh, no, parecido No lo estoy grabando Sí, realmente Vamos, corre, ven, coño Esto es suicida, sí ¿A cuánto? 150 Eso sería poco me va a hostiar Ahora ¡A dos ruedas! Hostia, terrible, 42% de daño A ver, yo quiero que lleguéis Ya nos destrozamos cuando nos choquemos Pero llegad, por favor 53% de daño Pues conservad fuerza, yo me voy al monte Vamos a andar, coño Es que con la cámara cinemática Puedo mover la cámara con la puta cámara cinemática ¿Has a llegar ya? Pues llega, pero... Pa, pero luego me lo pasas, el clip ¿O cómo lo hacemos? O lo subes a YouTube y yo lo cojo Que quiero verlo también Lo voy a editar ahora esta noche Porque mañana a estas mismas horas Estaré ya en Salou No es por dar los envidia ni nada No, 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 hombre No, no, que vaca No lo había imaginado eso, pero no Estoy de callar el corce Bueno, pues nada, voy aquí a... Bueno, pues te he ponido una... ¡Es un tío que vas pisando huevos! Yo estoy aquí parado, esperando a que puedas estar... A ver, pero tienes que ponerte en un sitio que sepas que sea donde nos vamos a chocar Porque como ahora nos choquemos después, va a ser la mayor cagada del mundo A ver, Ander, corre, vete, que yo ya he arrancado, eh No, no, muy sencillo Muy sencillo No, no, tú para un poco, Miquel Yo me pongo la cámara de uno Me pongo detrás de uno Y voy todo el rato detrás de uno hasta... Voy a dejar pasar a este hombre por su bien Vale, 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 me pongo aquello Espérate, espérate Te le pollas Espérate, Sergio, date la vuelta Eh, ¿tú qué haces aquí, personaje? ¿Tú qué haces aquí? ¿Aquí? ¿Pero de dónde has venido? ¿Has venido desde el otro camino? Pero vamos a ver en qué ciudad habéis aparecido En Erfurt ¿Qué vienes tú por esa carretera, Ander? Vale, tú vete, vete ¿Estás preparado, Sergio? Vete, vete recto, Sergio Hasta que yo te diga Vete por delante Espérate, espérate que se piden estos Para darte la vuelta Espérate que yo voy Yo estoy aquí ya ¿Estáis aquí en serio? Que yo pensaba que estaba más lejos Yo, Ander, no sé dónde viene Es el Yeti ¡Ah, hombre! ¿Qué tal, compañero? A ver, Miquel Oye, ¿y yo qué número tengo puesto? Go Down, 760 760 ¿Y yo? ¿Yo qué número tengo? 763 ¡Qué bonito tu repitado! ¿Tú eres tonto? ¿Tú eres genio polla de tío? ¿Tú eres tonto, Miquel? ¿Tú eres tonto? ¡Ay, qué gesto! Parece que es un gesto cariñoso Así de afecto de... Fórmula 1, para adelante Tú vete para adelante Miquel Kiko, vete para atrás Vamos a juntar nuestras mejillas, Miquel Vamos a juntar nuestras mejillas Yo soy el director ¿Vale? Director de la escena Miquel, Miquel, juntemos ¡Ay, ay! ¡Una cara! ¡Ay, ay! ¡Ay! Bueno, ya Vale, el director de cine A ver, el hombre El Almodóvar 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 Me mezcla entre Almodóvar y Amenávar Y Almodóvar A ver, ¿dónde es el cruce? ¿Ahí? ¿Dónde tú estás? A ver, ¿dónde? Con tu camión en medio Con tu camión en medio Pero entonces, Miquel, que vaya para atrás Es que aquí la curta... ¡No te pangas ahí, chiquillo! ¡Date en medio de vuelta! ¿Ah, yo? Estoy en tirando para atrás Pero con esa marcha no, pero... ¡Date en medio de vuelta y vete en kilómetro para atrás! ¡Adiós! ¿Con quién coño estás hablando? Con mi... ¡Ay! ¡Ay! Tú quédate ahí, tú quédate ahí Miquel, date en medio de vuelta ¡Ay! Muy bien, muy bien No, no, hay que tomar carrera, carrera Yo sí lo hago, hago las cosas bien, hostia Bueno, que grabo yo, pero bueno Ibas a ser el director Tú, Ander, venga, joder Vete pa'lante, vete pa'lante Y no te diga Vete pa'lante, vete pa'lante Vete pa'lante, vete pa'lante Pero ahora estás con nuestras cámaras Yo estoy con la cámara cinemática No me estoy entrando de nada O sea, estás viendo a todo el mundo desde tu... Cámara cinemática Una cámara cinemática es una cámara libre Que la puedes mover por donde quieras ¿Y cómo la consigues? Con el... Con el modo desarrollador y poniendo el cero Vale ¡Para aquí! ¡Para aquí! ¡Stop! ¡No! 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 ¡Pero está todo, Miquel! ¡Está todo! ¡Pero joder! ¡Tú el fredo lo tienes! ¡Encueca! Mira, justo en la flechita que va para abajo Vale, tú acelera ¡Acelera a tope! ¡No! ¡Esperate! ¡Aún no! Que tengo que... ¡Miquel! 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 Espera que pongo el camión enderezado, ¿no? ¡Endereza! ¡Endereza! Sergio, vete un poco más pa'atrás Pero... Vamos a ver, me estás mareando Sobremanera Espérate, ¿qué dices? Hombre, se me ha ido más pa'atrás Espera, que pongo el camión duro Yo es que quiero tomar carrerilla Que lo pongo duro, espera Mi camión la tiene dura siempre La carrocería, digo Mira, mira Tú, tío, que es que tengo fallos en el motor Y el camión se me para un poco Espero que le se joda al final, ¿eh? A ver Estoy yendo ya A ver, que... Sergio, no, no, Miquel Bueno, pues no pasa nada Sigo yo Sergio, ataca ¡Ataco! ¡Ataco! ¿Dónde está? La vamos a hacer épica La vamos a hacer épica La vamos a... Ahora va a ser la mierda como le decía antes Lo vas a dar una hostia ¡Ya la mierda! ¡Fail! ¡Que fail ni hostia! ¡Dios! ¡Dios! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, hay que volverlo a hacer! ¿Cómo que volverlo a hacer? Que tengo... ¡Ay, os fallo la cabra! Tú venga, ¿qué quieres? Un tostazo, chaval Me voy a cagar en tu santa estampa Compañero ¿Cómo que hay un compañero en la cámara? He salido... Bueno, yo lo he grabado desde mi cámara personal He salido disparado, tío Se ha chocado contra el cable de alta tensión, creo Se ha visto de lejos, la hostia Habéis aparecido en el... Yo iré a arreglar Yo, que ya no me arranca ni de coña Vete a arreglar Vete a arreglar y volvís aquí ¿Sabéis volver? Oye, ¿qué os he dicho? Que acabaría el gameplay con 600.000, ¿no? ¿Qué? ¿Qué os he dicho? El gameplay con menos 600.000, ¿no? Sí Bueno, yo creo que lo elevo a menos un millón, por lo menos Ahora mismo, si lo arreglo Ponte un hack Menos 447.000 Es que tenía mala... Tengo mala velocidad de la cámara Me ha ido mal Tú, tío, Sergio, venga, deja de hacer compritas A ver, me estoy arreglando el camión Tú, ¿cómo comprenderás? No me lo van a arreglar en un segundo Te lo tengo destrozado al 100% ¿Ya te has puesto guapo? Pues venga, vamos a ver a Mr. Lank Guapo, guapo Oye, me va a laggear esto, ¿eh? ¿Tú, este hombre? Espera Se ha dejado el trailer y se ha pirado Espérate, que lo atropello Hostia Joder, 14% de daño Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver cuando me... Oye, cuando me choco y cuando no, tío ¿Pero qué mierda es esta? Es que a veces tiene fallos Joder Pues yo estoy debajo del mundo, que guay Tú, cuidado, que te lo comes Mierda, que me como yo esto Sergio, la cámara ¿Sabes la cámara esta de photo mode? La de foto... El modo de foto Pues es como esa cámara, pero libre Por todo el mundo Sí, te comprendo Oh, tú, mierda Ahí no colisión Oh, tú, mierda No, me estás hecho, que por favor Pum, 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 pum Que estoy en la zona peligrosa Oh, tú, mierda Izquierda Izquierda, izquierda, derecha, debajo Sí, 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 izquierda Vale, vale Para el otro lado ¿Pero tú qué has hecho? ¿Pero tú qué has hecho? Que es para el otro lado ¿Qué dices, tío? ¿Pero qué dices? Pero avísame, gilipollas Le digo, le digo Derecha, ¿no? O sea, no, le digo Izquierda Izquierda ¿Qué dices, tío, tío, tío Por mí no pasa? ¿Pero cuánto estáis? A nada A ver, Miquel Yo entiendo que te hayas enamorado De mi camión, ¿no? De mi chapa, de mi chapa dura ¿Cómo me pone ese color verde? Pero qué verde, joder Sí es blanco Pero es que ya lo veo verde Con esos bajos Tú es que me ves, Miquel Con esas ruedas Tú es que, Miquel, me ves con otros ojos Normal, es que Es un tonto gays Mira, aquí hay troncos Si me choco, ¿pasará algo? ¿Qué ruedas, tío? Es que hay impuestas Dios, ya ves Me he quedado aquí en el sitio Se me suena tanto gay Tú, ¿dónde te has quedado? Tengo cero de daño Pero me he reventado Tú, hay un tío aquí Que va a pillar, ¿eh? Yo si sería, él tendría miedo Mira, ¿dónde es eso? Hostia, me cago en la pata Estamos llegando Me cago en la pata Me cago en la mierda No me ponga nervioso No me ponga nervioso Mira, te informo Porque yo esta zona no la he visto Aún nos queda Hostia, aún nos queda un tramo, ¿eh? Hostia, hostia Que me voy mal Que te acaban así Yo no te voy a avisar De cuando esté llegando Hostia, el árbol Os veo yo, ¿eh? Madre mía Madre mía Ey, pero entonces, ¿no? Pero tú estás en la cámara libre Sí Entonces, ¿pa' qué andamos? Simplemente Que se dé la vuelta Pero es que la cámara No renderiza a la gente La cámara, vale, está libre Pero la gente No se ve Solo se ve la gente Que está al lado de mi camión Cerca de mi camión Comprendo, tío Que yo me he metido una hostia Que flipas Que tengo el camión roto Dios, 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 Dios ¿Qué me ha ocurrido conmigo? Tú, que me he comido aquí todo Vamos, árbol Y se le ocurre meterse ahí ¿Quién tiene un camión? ¿No es este? No, hijo, no ¿Orosos? ¿Habéis visto a Orosos? O tienes el GPS Orosos Miguel, ¿quieres salir de...? ¿Qué sigue saliendo? O sea, tienes el camión jodido Y te metes en la hierba Es que eres tonto Ya está, ya está O eres tonto O no aprendes O la dos cosas Todo controlado Ey, ¿qué número tengo yo? ¿Por qué sé que tiene un número más bajo que yo? Porque yo... Exacto Tengo más mérito En plan... Yo qué sé Vale, estamos ya a muy poco, ¿eh? A escasos segundos El partner lado El partner lado Números Tú, tío Es que hay pivote que hay Pivote que no se salva Es que estas carreteras no son... Vale, Mr., Mr., Mr. Águila En días segundos y cosas Y... Mira, voy a hacer una entrada ¿Ustedes que hay unas... ¿Hay unas curvas como unas S? Sí Hay curvas en toda la carretera Sí, la verdad es que es un poco... Aquí estáis, aquí estáis, creo Sí, sí Tú también eres muy específica, tío ¡Uuuu! Ay, no me ha... ¡Dios! ¡Tumbo terrible! ¡Oh, qué terrible! Aquí estás Mierda Hombre ¿Qué tenías, hombre? He salido... He salido encarmentado Digo, me faltan voltios Para alcanzar velocidad Voy a... Voy a alimentarme de electricidad Bueno, pues, Miquel Eh, Sergio, vete para atrás Y me he comido la... Vete para adelante Vete para adelante, vete para adelante Ander, Ander, grabalo bien, por Dios Eh, la próxima Cogemos un trailer Vale, vete para atrás Vete para atrás Miquel, vete para adelante Vete para adelante Sí, cogemos un trailer Joder No, no, ahora no Luego Oye, mira Este director es un auténtico inepto Vete para atrás Luego decías tu guardén Pero... Pero media vuelta Que así no... Así no vamos a... Es que no se me arranca A ver, voy Tú, Ander, ¿hasta dónde voy? Porque yo estoy tirando un... Para, 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 para Miquel, yo creo que te he perdido Vuelve para atrás, vuelve para atrás Vuelve para atrás Tú no te muevas Ya voy yo Mira, tienes que estar tú A... A... A 250 metros de mí Que ponga a 250 metros de mí Ah, muy bien, perfecto Espérate que cojo el metro Vale, espera Oh, estoy con él 10 Con el... Espérate que más asome por la ventana A ver cómo va el metro Mierda, se me ha caído ¡Ahí, ahí! Que estás 250 tú Para, para No, no, no Se me ha caído el metro, eh Para Y va marcando 50, creo Miquel, voy para atrás Estoy yendo, estoy yendo A ver, a ver, a ver Espérate, espérate Voy a recoger Voy a recogerlo No, tienes... Miquel, espérate Para, para Para atrás, para atrás A ver, que mi camión frena como puede Madre mía Tampoco les hijas Pasa nada Acelerad a los dos Ya No, espérate que me voy a coger el metro, tío Miquel Vale, vale, vale Espérate que se me... Espérate que me arranque, por Dios Que se me ha caído Que se me ha caído el... Que Ander, graba el... Es que ahora me veo Que lo va a grabar desde una mala cámara El pasaporte Se me ha caído el pasaporte Vale, vale, arranca esto Arranca, Miquel Arranca Estoy arrancando, hostia Vale, ahí, dale ahí ¿Dónde nos vamos a encontrar? Que sea una zona llana, por Dios Que como sea una curva Madre mía No, fallo de motor Fallo de motor Fallo de motor, feo de motor ¡Qué desastre! Vaya mierda, velocidad Que es esta El otro ha sido más épico, Ander ¿Cómo quedó? Espérate que se me ha quedado la cámara bugueada Estoy viendo... Estoy viendo el... No, el infierno no Yo creo que estoy viendo el cielo Es que hay una hostia ¿Tú qué estás? Hola Ponte con la cámara 2 Ya verás cómo estás Tú, man Imposible moverte, eh ¡Dios! Espera, cojo mi camión ¡Oh! Parece que... Ander Miquel, ¿me ves? Miquel Es que cuando me meto en la cámara de conductor Te veo por ahí como... Mira, ahí adelante Ahí vengo Y yo media vuelta así Estoy completamente del revés Está usted bien Espera, que muero yo la... Aquí estoy con la cámara 2 Miquel, por favor, ándame la mano ¡Dame la mano, Miquel! ¡Ostia, ostia! ¡Helicido por atrás! Ya se mueve el camión, tío Ha sido muy bien Estoy como latiendo Yo me veo mover A ver, espera Además estás como botando, ¿sabes? Metiéndote un poco en la tierra y saliendo A ver, vamos a comprobarlo con la cámara cinemática Pero primero, déjame mirar un selfie ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!